Hola que tal a toda la gente estamos aquí en vivo aquí en la página de plástico estamos conectados de todo Latinoamérica estás en la mejor página de toda Latinoamérica yo soy Chicho baterista de plástico y vamos a hacer preguntas y respuestas a toda la gente que se metan aquí a la página de plástico y vamos a hacer unas preguntas y respuestas y vamos a cotorrer con toda la banda y que nos digan qué ha pasado toda la gente que se han metido que tenemos ya casi 935 mil seguidores en esta página de plástico gracias a toda la gente les agradecemos a toda esa gente que se metan aquí a la página de plástico yo soy Chicho de plástico y para toda la banda les hemos estado poniendo todas las animes les hemos puesto la música de plástico y vamos a hoy vamos a preguntar hay mucha gente que nos hablan aquí a la página de plástico por mensaje que no les podemos contestar a toda la gente y ahora nos vamos a dar la chance de poder hablar con toda la banda y decirnos exactamente de qué país nos están viendo de toda la república mexicana y de toda Latinoamérica les hemos estado teniendo nuevas series a toda la banda tenemos nuevas series series hoy en la noche terminando de esa transmisión de este programa vamos a ponerles los super campeones que tenemos ya casi desde el capítulo 1 hasta el capítulo 120 y vamos a empezar a hacer a rockear en la mejor página de toda Latinoamérica plástico para toda la banda y estamos aquí vamos a ver quién exactamente está ahorita aquí y vamos a ver ya me está metiendo aquí ya me estoy ya está agarrando la señal que anda un saludo para toda la primera pregunta está el antoni pacheres fernández salud a toda la gente desde dubai a toda la gente desde dubai muchas gracias hermano yo soy chicho aquí el administrador de la página de aquí exactamente desde guadalajara jalisco méxico y un saludo para toda la gente de dubai una de las mejores ciudades del mundo he visto algunas fotografías y vídeos por youtube y la verdad está increíble me gustaría algún día ir a dubai y muchas gracias mi antonio aquí estamos desde guadalajara jalisco méxico y saludos que onda mi fernando santander dice saludos que onda carnal pon dragon ball saludos desde chile a toda la gente desde chile vamos a poner también a toda la gente de chile a toda la gente este vamos a ponerles muchos animes que vamos a ponerles y tenemos muchas sorpresas que van a venir cápsulas también que les vamos a poner les vamos a poner también la música de plástico y vamos a empezar a tener preguntas y respuestas a toda la gente que se meten aquí a la página de plástico un saludo para toda la gente dice un saludo a mi borsen rotman radman medio medio uno dice esa también está bien buenísima hermano la de ratman dice marcial izquierdo saludos desde cali colombia para toda la gente desde cali colombia soy chicho de plástico aquí como dice exactamente el logotipo y estamos en vivo hermano hemos estado transmitiéndoles y desvelándonos con ustedes todos los días los 365 días de todo el año carnal echándole puro flow para toda esa banda desde aquí desde guadalajara jalisco méxico para toda la banda y dice un saludo para toda la gente mi borsen rotman dice que onda mi chicho saludos a toda la banda desde la que pa que a toda la gente desde la que pa que hermano aquí estamos encerrados en casa y trabajando desde aquí desde aquí desde la página de plástico tv y tenemos nuestra empresa que se llama antena films que estamos aquí creando ideas tratando de tratando de transmitirles todas las caricaturas de mi infancia de mi infancia con lo que yo crecí desde chico y también yo soy el baterista que hemos estado poniendo de todas las canciones la de lolita la canción de no te sientas mal las canciones la de uno y uno la canción de cara cruz todas esas canciones que las ponemos al principio y con mi otro proyecto que se llama los chip antena beat la canción de ziploc la de rompecabezas y todas esas canciones las hemos estado poniendo aquí porque porque yo soy un artista que me gusta crear música original pero también desde chico yo estuve con la vista de ver descuente poner dijo un día voy a poner en mi página todas las caricaturas que realmente a mí yo era muy fan de lo que es dragon ball lo que los super campeones lo que es los caballeros de zodiac o los simpson y todas esas caricaturas de mi infancia y y hoy las voy a empezar a transmitir en su momento y tenemos muchas sorpresas aquí en la página de plástico y estamos haciendo preguntando a toda la gente que se están conectando que a la página de plástico dice saludos para toda la gente dice qué onda mi el que es el erdogan dice saludos desde país desde brasil a toda la gente para todos los brasileños un saludo carnal aquí estamos desde méxico aquí tenemos a mi compa el este gorro de del chapulín colorado y como yo también soy doble che yo soy el chicho hermano entonces me encanta el che lo que es el chavo la chilindrina y todo lo que es chespirito y toda esa onda desde aquí desde méxico saludando a toda la banda de todo latinoamérica que ya sé que son muy fans de chespirito y todo lo que ha hecho roberto gómez bolaño y gracias a toda la banda estamos aquí también yo soy muy yo soy muy fans de dragon ball y de todas esas caricaturas y también del señor chespirito por eso agarré este y lo compré para hacer de hacerle como un común pues enseñándoles a todos como un logo que un ícono de todo para que representa méxico chespirito para toda la banda dice un saludo para toda la gente dice un saludo para toda la gente lo que anda mi luis loretto cruz un saludo para toda la gente de chihuahua un saludo para toda la gente de chihuahua mi borsen rotman opala que onda galero dice que onda mi fernando santander dice que onda estuve siete horas mirando tu directo de dragon ball zeta chido hermano aquí estamos yo desvelándome con ustedes y con todo el barrio de todo latinoamérica hemos estado aquí echándole un poco de rock and roll y échale mi switch mi mi maria lop échale mi switchers al que no se quede el ciclo ahí puede estar también poniendo 1 2 3 y 4 a huevo para que lo hagan más activo dice saludos dice mi fernando santander quiero más dice un saludo para toda la gente selena celeste guardado saludos michicho desde el salvador hoy es la cuarentena y te tenemos somos fieles hermano y mi hermana porque tú eres selena es una mujer es una bella aquí mujer que está aquí se conecta desde salvador muchas gracias por aquí conectarte aquí a la página de plástico muchas gracias y gracias por ser fieles aquí a la sintonización de plástico que yo me trato de desvelarme los trescientos sesenta y cinco días del año y así estamos calando por lo menos esta nueva transmisiones que hacemos nosotros con nuestras ideas empezando a hacer a lo que haré hacer nuestras cosas dice que onda mi javier crispín saludos del chavo también vamos a poner también el chavo del ocho para toda esa banda a mí me encanta todo lo que ha hecho aquí desde méxico lo que sea chespirito el señor roberto gómez bolaño y vamos a poner capítulos de también del chavo del ocho para toda la banda y vamos a ponerlo todos los días van a seguir transmitiendo todos los días y vamos a poner y donde vamos a ti métanse aquí a la página de está bien sencillo a toda esa gente también si tienes algún meme o si tienes algo de pues alguna idea que tengas tú o algún artista si conoces algún rapero o si conoces a un guitarrista o cualquier un fotógrafo o si tienes alguna fotografía interesante métete aquí a la página de está bien sencillo porque vamos a empezar a apoyar a todos los a todos los artistas porque porque nosotros también somos artistas y queremos apoyar a todos los artistas de todo latinoamérica y con esta plataforma que tenemos gracias a ustedes que tenemos 930 mil seguidores vamos a empezar a apoyar a toda esa gente entonces así tú sabes alguien algún vecino o alguna alguna algún amigo que está ahí del barrio vénganse y mamándelo la idea está bien sencillo y vamos a decir quién es el artista y quién subió su fotografía o su meme o su cualquier idea ahí está está bien sencillo arroba hotmail.com métanlo en lengua en métanlo en el vídeo en mp4 o en punto avi y la foto en jpg no le hace y nosotros vamos a hacerla viral para hacerlos famosos y empezar a disfrutar todos ustedes y nosotros dice un saludo dice aquí anda mi fernando santander dice selena muchas gracias selena aquí estamos otra vez el javier dice del chavo del 8 y saía sánchez saludos dice saló dice saía sánchez un saludo hermano aquí estamos aquí echándole rock and roll daniel saludos de chile y un buen canal aquí estamos aquí disfrutando y rock and roll leando para toda la gente estamos aquí en vivo para toda la gente exactamente desde méxico y para todo el mundo entonces estamos disfrutando lo que es plástico tv y estamos aquí vamos a empezar a compartir para que se meta más gente vamos a compartir a mis páginas también que yo tengo aquí conectadas entonces vamos a aprovechar para empezar a hacerlo más viral y que se empiece a conectar más gente aquí en la página de plástico y los horarios vamos a poner también los horarios aquí me están poniendo los horarios que son exactamente a las 10 de la mañana o también tenemos los horarios a las 2 de la a las 2 de la tarde pm zona méxico para que más o menos agarres tu horario exactamente de cualquier zona de tu país entonces ahí nos vamos a ver conectados y toda la gente y a las 8 de la noche zona méxico entonces las transmisiones duran exactamente las transmisiones duran casi ocho horas las transmisiones y facebook nos corta así esté un capítulo a medias en veces nos los corta facebook porque nos permite ocho horas hay veces por eso se cortan pero después le seguimos toda la continuación y seguimos haciendo rock and roll para toda esa banda para que estén conectados aquí a la página de plástico saludos a toda la gente dice un saludo para toda la banda que se conectan aquí a la página y dice qué onda para toda la gente díganos exactamente de qué país nos están viendo estamos aquí en vivo para toda la gente en la mejor plataforma de toda latinoamérica que se llama plástico tv para toda esa banda y estamos aquí conectándonos estoy agarrando la señal para ver exactamente con quién estamos aquí conectados a ver vamos a ver aquí vamos a ver aquí vamos a ver aquí vamos a ver aquí a ver me voy a poner aquí también para agarrar aquí más rápido y vamos estamos aquí conectados yo soy chicho de plástico el administrador de la página de plástico que se me han ocurrido muchas ideas y estamos poniendo nuestra música vamos a poner el nuevo tema de plástico vamos a seguir transmitiendo y vamos a seguir platicando con toda la gente de toda la república mexicana y de toda latinoamérica les voy a dejar un nuevo vídeo que se llama uno y uno una canción de plástico una canción una composición de nosotros esta canción la hicimos y la creamos esta canción con nuestra nueva empresa que se llama antena films hicimos unas tomas en la primavera en un bosque que está aquí en guadalajara jalisco méxico y otro bosque que también se llama en un estado que se llama michoacán y ahí hicimos unas tomas agarramos con un dron unas tomas increíbles y esta canción es una canción compuesta de puro corazón para toda la gente se llama uno y uno y que siga el rock and roll yo soy chicho vámonos para toda esta banda oucht 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y así resumir las ideas que hay entre los dos. Acá todo va muy mal. Yo quiero regresar a ti detrás de la oscuridad. Dime si tú en verdad yo quiero regresar a ti detrás de la oscuridad. Uno y uno coincidió el espacio y las estrellas. Tratando de entendernos poco a poco. Y así resumir las ideas que hay entre los dos. Uno y uno somos los dos. Compartiendo las ideas. Tratando de entendernos poco a poco. Y así resumir las ideas que hay entre los dos. Acá todo va muy mal. Yo quiero regresar a ti detrás de la oscuridad. Dime si tú en verdad yo quiero regresar a ti. Tres de la oscuridad. Tres de la oscuridad. Tres de la oscuridad. Tres de la oscuridad. Escuchando ahorita esta canción que se llama Uno, uno y uno Estamos en vivo, yo soy Chicho Baterista de plástico Yo soy Chicho de plástico, te vamos a poner aquí El logo de plástico, de quien soy yo Y para toda la gente Estamos aquí, vamos a platicar un poquito de esta canción Es una canción, una composición por plástico Una canción habla de que dice Uno y uno, somos los dos Compartiendo las ideas Eso se lo puedes dedicar hasta tu mejor carnal A una chava A lo quien tú quieras, es una canción muy universal Entonces son canciones que las hacemos De puro corazón y son composiciones Hechas desde aquí, desde Guadalajara, México Y estamos disfrutando también Poniéndole también todo lo que son nuestros Animes de nuestra infancia Y es una página de libertad Es por eso que estoy conectado ahorita Echándole un poco de rock and roll Y platicando con toda la gente en vivo Entonces estamos a toda la gente Que se conectan ahorita Estamos aquí, vamos a empezar a poner muchas cosas Vamos a poner un ratito Vamos a poner una cápsula también De DBZ Para que vean todo lo que estamos ahorita Con este programa que llevamos en el tercer programa Y estamos felices con esta nueva aplicación Que se llama Plástico TV Patrocinado por Antena Films Entonces para toda la gente Dice ¿Qué onda mi Harrison Hernández? Hola, un saludo desde Colombia Toda la gente desde Colombia Un saludo hermano Aquí estamos desde aquí Desde Guadalajara, Jalisco, México Ahí tengo al Chapulín Colorado Y yo soy Chicho hermano Aquí estamos haciéndoles preguntas y respuestas Nosotros somos del barrio Y vamos a tener muy en serio Todas las preguntas que nos hablan Nos han hablado mucha gente por mensaje Y no les podemos hablar Ya que tenemos 930 mil seguidores Y no hemos podido echarle ganas Pero necesito que nos empiezan aquí Se conectan aquí Y pongan sus notificaciones Y vamos a empezar a coterrar con toda la gente Y que nos digan qué les gustaría Que les pongamos aquí en la página de Plástico Entonces un saludo dice Yainer, Rangel Un saludo para toda la gente desde Colombia A toda la gente que se conectan Presente a toda la gente de Colombia Corazón a toda esa gente Desde México Son bienvenidos aquí a la página de Plástico Somos sus hermanos Y me gustaría un día conocer un poco de Colombia Nosotros también aparte de ser músicos Y aparte de somos los administradores de la página Que nos encantan también las animes de Dragon Ball Pero también a nosotros Lo que también nos gustaría también ir Empezar para que conozcan un poquito Qué es Plástico 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 somos una banda De rock Que ya tenemos 20 años Creando música original Y en esta semana Ahorita porque estamos ahorita Con esta cuarentena Vamos a traer aquí al vocalista Vamos a traer a todos los músicos de Plástico Para que convivan Y que conozcan a toda la gente Esa es una Dos También vamos a empezar a hacer Vamos a empezar a hacer Vamos a empezar toda la gente Que tengas algún familiar Algún amigo que les gusta O algún artista Que tengas algún que le guste la fotografía Fíjate lo que les voy a decir Si tienes algún amigo O tú o quien sea Que tengas una persona Que cante rap O que cante con su guitarra O que toca su batería Con su trompo O con su valero Lo que sea Grábate con un celular Y vamos a subir aquí Y vamos a ser famosos Los vamos a ser famosos Y los vamos a ser virales Virales Entonces Para que si conoces a alguien aquí Métanse ahí donde dice Está bien sencillo Ahí donde dice Está bien sencillo Ahí Y nos mandas ahí Y nos lo te guardas Cuando te guardas en un celular Y nos lo mandas por ahí En OneDrive O nos lo mandas directamente ahí Y nosotros lo vamos a subir En cualquier formato Que sea MP4 En AVI O también si quieres una foto O chusca En JPG Y lo vamos a subir Y vamos a decir De qué artista Para toda la gente Sale Para toda la gente Estamos exactamente en vivo Para toda la gente Que se conectan aquí A la página De plástico Y vamos a hacer Muchas preguntas Y respuestas Para toda la gente Que se conectan A la página de plástico Tenemos también La canción de Kamehá También la tenemos ahí ¿Verdad? La tenemos que encontrar A ver si la tenemos Vamos a ver si la vamos a encontrar A ver si tenemos Una canción que hicimos también Esa canción Una composición Que hizo plástico Y lo bueno Más bien Lo fueron un grupo De los Chip Antena Beat Otro proyecto Que yo tengo Y creamos la canción Que se llama Kamehá Y esa canción También la pueden ya Escuchar Y la pueden descargar En Spotify Nada más busca Chip Antena Beat Y te metes ahí En buscar en Spotify Y ahí vas a poder Descargar la canción De Kamehá Que le hemos estado Poniendo al principio De todas las caricaturas Que ponemos aquí En la página De plástico Para toda esa gente Y para toda esa gente Que estamos aquí conectados Un switchando Para aquí Para toda la banda Estamos aquí Mi Neftali Un saludo para mi Neftali Vamos a ponerte Carnal Un concierto También vamos a poner Un concierto Online Nada más que ahorita Todos los músicos Están en su casa Mi hermano Y nadie puede salir Estamos en cuarentena También aquí en Guadalajara Por eso es que no podemos Juntarnos Y luego no vaya a pesar De que nos vamos A contagiar unos a los otros Y lo estamos tomando Muy en serio Lo que estamos haciendo Pero si lo vamos a hacer Mi Neftali Y con todo gusto Lo vamos a programar Ahorita con esta aplicación Que tenemos Con guitarra acústica Y con todo Lo vamos a empezar a hacer Pero de todos modos Te voy a dedicar Esta canción Que se llama No te sientas mal Para toda esa gente De aquí Desde México Es una canción Que hicimos Exactamente Esa canción la hicimos La canción de No te sientas mal Es para todas las personas Que están en depresión Que estás en tu casa Que te separas De tu mujer O si de repente Te peleas O cualquier cosa Cualquier un tema Que tengas tú Con tus papás Esa canción Que se llama No te sientas mal Es una canción Que es psicológica ¿Por qué? Porque es una canción Que tiene un tema Muy especial Para esta canción Y vamos a ir Con este video Que se lo voy a dedicar Exactamente a mi amigo Al Neftali Orendain Que fue Que nos invitó Ahí en un festival De moto Exactamente Nos invitó En un festival De moto En Fresnillo Zacatecas Y fue increíble Muchas gracias hermano Y esa canción Es para ti Vámonos con esta canción Que se llama Estamos en vivo Para toda la gente Que se conectan Estamos en vivo Un saludo también Susana Santana Susana Santana Un saludo Aquí estamos Susana Es una amiga también De la familia Que ya nos conocemos Desde chicos Y un saludo Para toda tu familia Para todos los Santana Estamos aquí Mi Susi Controlando Todo lo que es Haciendo esta nueva Plástico TV Ya en vivo Para toda la gente Switchando con varias cámaras Y estamos ahorita Creando ideas Y muchas gracias Mi Susi Gracias por conectarte aquí Porque vamos a estar Todos los programas Vamos a estar todos los días Y vamos a empezar A programar lo que es La música de Plástico Y vamos a poner Muchísimas cosas Memes y cosas chuscas Aquí en la página De Plástico Y se dice Ese es mi Juan Carlos Dueñas Un saludo Ahí está mi tío Les voy a presentar aquí A mi tío Que estamos ahorita Conectados aquí exactamente Uno de mis tíos preferidos Mi Juan Carlos Dueñas Oros Mi Juanote Un saludo Juanote Estamos aquí calando Con esta nueva plataforma Que estamos haciendo Nuestro Plástico TV Aquí desde Guadalajara Estamos aquí conectados Mi Juan Estamos ahorita En la colonia del Fresno Estamos aquí En la casa de mi papá Y la condicionamos Para hacer un cuartito Para hacer transmisiones A nivel Todo Latinoamérica Y echándole Rock and Roll y Flow Y les voy a presentar Que también mi tío Juan El que tienen aquí A mi tío Gracias a mi Juan Yo me recuerdo mucho Juan Que la vez que me prestaste Nos mandaste una batería Desde Estados Unidos Que nos mandaste un dinero Para comprar una batería Y gracias a esa batería Te agradezco de mucho corazón Mi Juan Gracias a esa batería No fuera por ti Gracias a esa batería La estoy usando Para tocar Estas nuevas canciones De plástico Y muchas gracias Juan Aquí te tengo presente En mi corazón Y toda la gente A todos los dueños Gracias a Luisito A tu hijo Y a toda la gente Desde San Diego Y les voy a dejar Esta canción A toda la gente Que se conectan aquí A la página de plástico Esta canción se llama No te sientas mal Vamos a seguir conectados En vivo Pero vamos a estar programando Lo que es Todas las canciones De plástico Y también vamos a hablar Un poquito También en cápsulas De los Dragon Ball Y todas mis caricaturas De mi infancia Seguimos con esta canción Que se llama No te sientas mal Desde Guadalajara Jalisco México Y para toda Latinoamérica Que siga el Rock and Roll No, 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 no No te sientas mal Es por amor Tú abre tu mente Y ponte a volar No, no, no No, no, no No, no, no No pares de soñar De mi fuma De mi corazón Ven y embriágame Con mi sudor Que hoy quiero Iniciarme De tu amor No, no, no No, no, no No te sientas mal Si no estoy Yo voy navegando A mi libertad Con dolor No, no, no No, no No pares de soñar De mi fuma De mi corazón Ven y embriágame Con mi sudor Que hoy quiero Iniciarme De tu amor Saludos a toda la gente Un saludo Un saludo para toda la gente Gracias a toda la gente Que se han metido Aquí a la página De Plástico Vamos a seguir transmitiendo Todos los 365 días del año Estamos ahorita Practicando Esta nueva plataforma Que se llama Plástico TV Conectado a cuatro cámaras A switchando Y estamos Una locura Que empezamos Cómo le pudimos Dijimos Cómo le vamos a hacer Para conectar Estas cuatro cámaras Y sabes lo que hicimos Pues con pura inteligencia Y con puras cosas Mexicanas Préstame un cable Préstame otro cable Vamos a conectarnos Tráete una Tráete una Ponte la cuatro Aquí Ponte la cuatro Aquí tenemos Este Compré esta Esta nueva cámara Esta cámara Que es una cámara Digital Para toda la gente Y estamos aquí Echándole un poco De rock and roll Estamos transmitiendo Estamos innovando En esta página De plástico Como le hacen Los grandes Como le hacen MTV Como le hace Telehit Como le hace Otras plataformas Pero trabajando Lo que es Televisión digital A nivel Todo Latinoamérica Y lo estamos haciendo Con mucho corazón Y con mucha pasión Trabajando esta nueva Plataforma Que no nada más Es una plataforma Y nuestra página De plástico Es una página De música De artistas Pero esta página La estamos haciendo De entretenimiento Para tener a toda la gente Atenta De todo lo que estamos Haciendo Lo que es Nuestras caricaturas De nuestra infancia Que lo que más me gusta A mí desde chico Algún día yo dije Yo quiero un día Poner mis caricaturas Y compartirlas Con mucha gente Y lo empecé a hacer Y mucha gente Se empezaron a meter A la página Y llegamos casi A 930 mil seguidores En esos tres años Que estamos transmitiendo Ahora nos empezamos A lanzar ya como Una plataforma Con una televisión abierta Y gracias también A la gente De Coca-Cola Que nos dieron Este patrocinador También con varias cámaras Que nos empezaron A patrocinar Otras marcas Individuales Y gracias a eso Empezamos a crecer Y echarle un poco De rock and roll Para toda la gente Por si conoces tú Alguna marca Que nos quieran apoyar Tenemos casi 930 mil seguidores Y vamos a también Apoyar a todos los artistas Lo que es músicos Fotógrafos A toda la gente Esta página va a ser Exactamente para eso Para crear ideas Y para apoyar a todos Y también estamos Poniendo los horarios A toda la gente También mucha gente Que nos dicen ¿Cómo estás programando Los horarios De las animes Que pones tú? Porque en vez Se salen salteando Hoy estamos organizándonos Ya más profesional Lo estamos haciendo Ya los horarios Que dice A las 10 de la mañana Zona México Si tú estás en Argentina Si estás en San Diego O si tú estás En otro país Que es mucha gente Que nos han hablado De Colombia Nos han hablado Gente de Nueva York Desde España Nos han hablado Gente desde Italia Toda la gente Que se meten aquí A la página A la página exactamente De plástico Entonces Estamos pidiendo ya Los horarios Para que más o menos Se identifiquen los horarios Y se vayan Métanse a la página Denle su like A la notificación A la campanita Y vamos a notificar Lo que es Todas las canciones De nuestras cosas Y lo que es Canciones de la plástico Malos animes Más vamos a poner También tenemos Una nueva serie Que les vamos a poner Para toda la gente Les vamos a poner Una serie increíble Va a ser Vamos a poner También el Chavo del 8 Aquí lo vamos a poner El Chavo del 8 Son unas series increíbles Aquí tengo hasta el logo Aquí tengo mi logo Del Chapulín Colorado Del Chavo del 8 La Chimoltrufia Y todos estos personajes Para revivir A Roberto Gómez Bolaños Yo crecí con todas Estas bromas Y dije Lo voy a empezar A programar Como un Como un homenaje Hacia él Y vamos a poner Unos capítulos Y unos memes De también De Don Ramón A toda la gente De los Valdés Cosas de Tintán Y mucha gente Que vamos a poner aquí Muchas cosas De mis ideas Que se me vienen A la mente Y lo vamos a programar Aquí en la página De Plástico TV Y bueno Para toda la gente También vamos a poner Tengo otros capítulos Que voy a poner De mi infancia Que van a poner Los super campeones También hoy Terminando de esta transmisión Este programa Dura una hora Vamos a pasar A conectarnos Un día sí Un día no Un día sí A mí me tocó El miércoles Jueves descansé Y el viernes Vengo otra vez Aquí a transmitir Vamos a programar Y a las 10 de la noche Vamos a empezar A conectarnos Aquí en la página De Plástico Para que nos digan Exactamente dónde se conectan Dice Un saludo para toda la gente Y vamos a preguntar A toda la banda Que se conectan Dice ¿Qué onda mi Harrison? Dice Hernández Saludos a toda la gente De Colombia Dice Mi Neftali Un concierto online Para Susana Santana Ya habíamos dado también Un saludo Mi Neftali Chingón Saludos mi Susana Cuídense carnales Mi Juan Carlos Saludos mi Chicho Mi Tío Para toda mi gente Que está en San Diego Echándole ganas Y trabajando Con la Gota Gorda Y a gente Que a todos mis tíos Que les va muy bien Allá en San Diego Un saludo para todos los dueños Que estamos aquí conectados En vivo Para toda la gente Para Francisco Rafael García Se hace falta un concierto Ahorita no nos podemos juntar Todos los músicos Porque sería un contagio Porque también Todos los músicos Tienen a sus hijos Y no podemos Hacer todavía Una mezcalenzancia Para toda la banda Pero no podemos juntarnos Ahorita todos juntos Entonces lo que vamos a hacer ahorita Es vamos a presentar también Un concierto con una guitarrita Algo un acústico De algunas canciones de plástico Dice para toda la gente Dice vamos a seguir contestándole A toda la gente Vamos con toda la gente Dice Juan Carlos Muy buena rola Es todo mi Juan Carlos Es una composición hecha por plástico Y estamos ya sabes que plástico Toda la vida 20 años creando música original Para todo el mundo Dice Alejandro Ramos Ramos Que buena rola Ahí estamos haciendo Creando ideas No creas que somos unos No somos músicos independientes Del barrio Como cualquier otro barrio Nosotros ya tenemos Ya 20 años creando música original Con siempre estamos tratando De escribir temas Pero con dolor Temas de verdad Con caídas O sea Cuando tú tienes una caída Y una ruptura Vas escribiendo todo Y lo vas programando Entonces Eso es lo que estamos haciendo Plástico Haciendo canciones del corazón Y para toda la banda Dice Cristina Rodríguez Dice Hola yo me llamo Cristina Y soy desde Argentina Buenos Aires Para toda la gente de Buenos Aires Hace unos 5 o 6 años Fuimos a Buenos Aires A tocar Fuimos a un concurso Con Fox Con esta televisión de Fox Y la gente de Motorola Nos llevaron a un concurso Ahí en Latinoamérica Y vinieron varios grupos De todo Latinoamérica Que fue Colombia Fueron dos bandas Que representaron Representaron a Del rock Y fueron dos bandas De Venezuela Dos bandas de Argentina Dos bandas de México Y a nosotros A Plástico nos tocó Ganar el primer lugar Así con humildad Porque estábamos Trabajando diario Y entrenando diario Y ensayando todos los días Así macheteando Las canciones Y nos fuimos a Argentina Y ganamos un concurso Ahí Y se nos fue Estamos felices pues Y algo que Nunca nos había pasado Y la verdad Con humildad Nunca yo he conocido Buenos Aires Es una ciudad increíble Cristina Muchas gracias Y me gustaría Volver otra vez Para allá Y si conoces A alguien ahí Ahí tienes algún contacto De algún bar O de algún festival Cualquier gente Que nos está viendo De todos los países De Latinoamérica Si tienes alguna persona Que se dedica a festivales Nosotros estamos Somos plástico Para todo el mundo Estamos aquí Y presentes Lo que nos gustaría Es trabajar Y que conozcan Nuestro arte Con nosotros Con trabajo De humildad Para toda la gente Dice un saludo Mi Cristina Rodríguez Dice ¿Qué onda mi Juan Carlos? Dueñas Es todo mi tío Ahí está Para toda la banda De San Diego Dice saludos a los dueñas Santana de Sacualco A toda la gente Santana de Sacualco La otra vez Mi Juan Fuimos a tocar Ahí en Sacualco También en unos Fuimos a una A una fiesta De Día de Muerto Lo que le hice En Halloween Allá en San Diego Pero acá Fue el Día de Muerto Me contrataron En Sacualco Y fue toda mi familia Y ahí Conocieron todas Las canciones De Plástico en vivo Y me la pasé Increíble Para toda la gente De Sacualco Para todos los dueñas Un saludo Para toda la banda Dice Julio Jorge de la Cruz Plástico a nivel mundial Y sus giras tour Ha venido aquí A la República Dominicana O tienen planes Me gustaría Nos gustaría ir Fíjate Nosotros somos Una banda independiente Como ustedes Hay muchas cosas Que se nos complica Ir a otros países Nosotros tenemos Disponibles Para ir a todos los países Pero Lo podemos conseguir Por parte del gobierno Pedir así Algunos permisos Para que nos paguen Los aviones Y todo eso Y si tú conoces Algún contacto Que tú que estás ahí Dices en La República Dominicana Estará increíble Si tú conoces a alguien Con todo gusto vamos Y nos aventamos Unas canciones ahí Y hacer un concierto Para toda la gente Entonces No es nada Es difícil Lo fácil es Estar conectados Y echándonos Por mensaje Y aterrizar Las ideas Esa es la clave Hermano Dice Mi Julio Dice Mi disculpa Saludos a toda la gente De República Que vive toda la familia Plástico Team Un saludo para toda la gente Que se conectan aquí Hermano Muchas gracias a toda la gente De la República Dominicana De la República Dominicana Y aquí es tu casa A todos los mexicanos Dice Un saludo a mi Lucas Oliveira Salve 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 Boludo No sé dónde eres Pero dinos de qué país Eres aquí Dice ¿Qué onda mi Antonio Barragán? Un saludo a mi Antonio Barragán Un saludo hermano Hemos estado ahí conocoterreando Y tú estás en mi perfil también Y aquí estamos echándole rock and roll Saludos para toda la gente Y para toda la banda Díceme Antonio Es todo mi Toño Mi Israel Fernando Saludos mi Chicho Un abrazo Éxito Mi Israel Fernando Carnal Aquí estamos también Aquí desde Guadalajara, México Echándole Improvisando con esta plataforma Estamos en vivo Y platicando con toda la gente Y ya llevando la conducción Y estoy feliz Tengo muchas cosas que decir Y me encanta mucho Estar haciendo Convivir con la gente Y saber qué es lo que les gustaría Que les programamos ¿Sabes qué me gustaría? Que nos programes Una película Que me gustaría Si tienes alguna idea Métete a la página Donde dice Está bien sencillo Mándanos tu propuesta Y la vamos a transmitir aquí Vamos a apoyar a todos los artistas Lo que es Artistas Atención a todos los artistas Fotógrafos Para todos los artistas Para todos los músicos Música original independiente Para toda la gente Que graben con una guitarra Con un violín Con lo que quieras Si tienes algún primo Vamos a empezar a hacer cosas virales Y los vamos a ayudar Con esta plataforma Vamos a ayudar a todos Entonces para que también ustedes Se vengan aquí Y se involucren Y pasen el chisme Y pasen la voz A toda la gente De toda Latinoamérica Eso es lo que vamos a hacer Apoyar Vamos a apoyarnos Todos contra todos No hay que Llega un cangrejo Y luego agarra al otro Y lo van bajando Vamos ayudándonos todos Para ir creciendo Esa es la clave De esa mentalidad Del 2000 Del 2020 Independientemente Que venga el COVID-19 Y esas mamadas Que vienen aquí a la tierra Nosotros tenemos que seguir Firmes Y presentes Y con ese mismo lenguaje Con la fuerza De no caernos en depresión De no caernos en ansiedad Y que nos valga madre Y seguir caminando No nos puede pasar Nada más que Que nos vayamos a caer Al hoyo Y seguir Y disfrutar Lo que tuviste aquí En algún momento En la tierra Entonces Nada más con responsabilidad Y quedarte en esta cuarentena Tomarlo con disciplina Y con responsabilidad Y a ver Que pasa Lo que sigue Entonces Son tiempos difíciles Pero hay que tener Una sonrisa Para toda Latinoamérica ¡A huevo! No nos queda otra hermanos Dice Saludos para toda la gente Edgar Vamos a Edgar Benjamín Vamos a poner El Chavo del Ocho Vamos a poner también El Chavo del Ocho Aquí les estoy poniendo El Chapulín Son unas también Unas series De mi Imagínate Yo vivo aquí en México Donde yo Conocí todo Verlo Lo que es Lo que es El Chavo del Ocho Chespirito Los Chasquitos Lo que es Todo Chespirito Eso Está increíble Entonces Lo vamos a programar Aquí en la página De Plástico Para que estén atentos Para toda esa gente Dice Mi Pablo Mangaña Saludos desde San Diego Califas Un saludo Cuídese del Corona Ya no voy saliendo Cuídese mucho Exacto No nos queda otra hermano ¿Qué hacemos aquí? Cuidarnos un rato Y a ver qué pasa Porque al rato Nos puede tocar Si yo sigo moviéndome Para todos lados Al rato vas a contagiar A tu mamá O algún familiar Y vas a decir ¿Quién fue? Pues fui yo Entonces hay que tener Esa responsabilidad Uno y uno Y no nos queda otra Más que no Jugarle A la inteligente Y al vivo Si le juegas al vivo Vas a valer madre Todos hay que poner las pilas Dice ¿Qué onda mi Antonio Barragán? ¿Qué chingón esa idea? Que voy a emprender Un pequeño negocio Y pedirte ayudar Para conocer Si hermano Si tú tienes aquí también Algún negocio Aquí lo programamos también Aquí todo lo que Esa página es para eso Para apoyar A todas esas personas Que ya tenemos Y ahorita tenemos Ya casi vamos a llegar A un millón de seguidores Gracias a todos ustedes O sea No es a mí Gracias a ustedes Que se meten aquí a la página Y que nos dan esa oportunidad De cotorrear Y vamos ahorita Que estamos aquí Ya respondiéndoles A toda la gente Al Isaac Birt Al Birt Ese Isaac Oso Como quien dice El Birt Saludos a todos Los Offer Offer Us Para toda la banda Un saludo hermano Aquí estamos Aquí estamos echándole Rock and roll Para toda la gente De toda Latinoamérica Yo soy Chicho de Plástico Y vamos a programar Una canción Una composición De un proyecto Que yo tengo Individual de Plástico Plástico es una banda Que es de música De funk Y música De un sonido Pop Bitlesco Lo que hacemos Con Plástico Pero También tengo un proyecto Que abro Hice una canción Que se llama Ziploc Esta canción La hice Exactamente Hace como unos Nueve años Y Esta canción Guárdame Una bolsa De Ziploc Que no te puedo ver Y dice esta canción Del grupo De los Pantena Beat Yo soy Chicho Y que siga El rock and roll Vámonos para allá Au Guárdame en una bolsa De Ziploc Donde no te pueda ver Guárdame en una bolsa Guárdame en una bolsa De Ziploc Donde no te pueda ver O aviéntame polvo en los ojos Para poder secarme Una plástica Una plástica Que durian los rayos del sol Una plástica Una plástica Que durian los rayos del sol La cien Explota Rebota Y vuelve A transformarme La cien Explota Rebota Y vuelve A transformarme O aviéntame polvo en los ojos Para poder secarme O aviéntame polvo en los ojos Para poder secarme Una plástica Que durian los rayos del sol Una plástica Una plástica Que durian los rayos del sol Guárdame en una bolsa Guárdame en una bolsa De Ziploc Donde no te pueda ver Guárdame en una bolsa de ciclo Guárdame en una bolsa de ciclo Donde no te pueda ver Guárdame en una bolsa de ciclo Donde no te pueda ver Guárdame en una bolsa de ciclo Donde no te pueda ver Guárdame en una bolsa de ciclo Donde no te pueda ver Hola, ¿qué tal a toda la gente? Estamos aquí en vivo Para toda la gente Que estamos conectados aquí en vivo Para toda la gente Desde Guadalajara, México Estamos escuchando esta canción Que se llama Ziploc Es una canción Que la hice hace como nueve años Y es una canción original De un nuevo proyecto No es plástico Sino se llama Los Chip Antena Beat Que ya la puede Ya está disponible la canción En Spotify Para que se metan aquí A la página De exactamente De plástico Y switchando Por favor Para toda la gente En la cuenta que No estamos cobrando los switchers Para toda la gente Dice Un saludo Me dice ¿Qué onda mi Edgar? Benjamín Pérez Vamos a empezar a hablar Con toda la gente ¿Qué onda mi Edgar? Benjamín Pérez Gracias por tu vibra Para todo Nueva York Que se derrumba todo chido Hermano ¿No nos queda otra? Exacto Hay que tener Una zona Como dice Hay que tener siempre Una sonrisa Ante todo el mundo Porque si estamos ahorita En depresión En ansiedad Que se viene con el virus Que no se viene esto Que a la chingada Todo eso Vamos a seguir trabajando Y vamos a seguir Disfrutándolo Nos tocó Nos tocó el 2020 En tiempos difíciles Pero no nos queda otra Tenemos que seguir caminando Y gracias por tu vibra También hermano Estamos aquí en vivo Aquí en la página De plástico Para todo el mundo Dice ¿Qué onda mi Julio? Jorge de la Cruz Reproduce la canción De Lolita También la de Uno y Uno Es todo mi Jorge Mi Julio Jorge Esta canción que sigue Te la vamos a poner a ti Porque tú la pediste La canción de Lolita A ver si está ahorita Aquí estoy viendo Que también que se está O la gente que se está Aquí creo que está Metiéndose aquí A ver Ahí está Creo que aquí tenemos Aquí al Antonio Nuño A ver Manifiestate Antonio Nuño Porque vamos a poner La canción de Lolita Para hablar un poquito de ti Y para que estamos aquí En vivo para toda la gente Vamos a reproducir La canción de Lolita Y también la canción De Uno y Uno Vamos a poner ahorita Exactamente Ahorita en un minuto Para toda la gente Dice Para toda la gente Estamos Para toda la gente Que estamos de todo Latinoamérica Vamos a empezar a poner Muchas series Increíbles Una vez terminando Esta transmisión Vamos a poner Sigan las transmisiones De Dragon Ball Z Vamos a seguir Poniéndole super campeones Les vamos a poner Vamos a poner Ya vamos a empezar A poner Esta CH Yo soy doble CH Yo soy chicho de plástico Como dice aquí En la pantalla Yo soy chicho de plástico Pero esto que dice CH Vamos a poner Nuevas series Del Chavo del 8 Y del Chapulín Colorado También aquí Los vamos a poner En la página de plástico Vamos a hacer un homenaje Al señor Roberto Gómez Bolaños Para toda la banda Estamos en vivo Dice Un saludo Para toda la gente Ponte la de bastón Para que estamos esperando El fin de cuarentena Es todo a mi Francisco Rafael García La vamos a poner Y te dejan Y te dejan Una huella De un tiempo de vida Cuando estabas tú Escribiendo esas canciones Y gracias Y la vamos a poner aquí Para toda la banda Dice Un saludo Para toda la gente Dice Un saludo Para la Lula Díaz Saludos Lula Aquí estamos en vivo Estamos respondiéndole a toda la gente Somos las únicas Única página Que si Le estamos Respondemos a toda la banda Que se metan aquí A la página de Plástico Les vamos a dar saludos Y si tienes alguna idea Mi Lula Si eres fotógrafa O si eres Lo que te dedicas al arte Lo que tú quieras Un meme chistoso Mándalo aquí A Está Bien Sencillo Si tú tienes Fíjense Fíjense todos Los que están conectados Si tú tienes Algún Una persona Que toque con guitarra O si tienes Alguna persona Que con Que toca trompo O que tocas yo-yo O si eres un fotógrafo Muy Muy chingón O si eres Una persona Que te dedicas A cualquier tipo de arte Lo vamos a empezar A hacer viral Métete a la página Donde dice Está Bien Sencillo Fíjate la palabra Como dice Está Bien Sencillo Punto Com Nos la vas a mandar En JPG O en MP4 Lo que sea El chiste Que llegue al mail Y nosotros Vamos a subirlo En esta plataforma Y vamos a apoyar A toda la gente Así les quedó claro Para que estamos haciendo Apoyando a toda la banda Porque nosotros Algún día Yo también empecé Desde abajo Y hay que empezar A apoyar a los de abajo Y todos juntos Irnos en la misma frecuencia Los latinos Tenemos una mentalidad Chingona Y tenemos que tener Esa mentalidad Todos los países Para toda la gente Dice Que onda mi Stephanie Hola mi Stephanie Saludos desde Perú A toda la gente Desde Perú Acá para toda la gente A la orden Tu amigo Chicho Aquí toda la gente Que nos hablan de Perú Nos hablan gente Desde Argentina Desde Ecuador Desde Costa Rica Desde toda la gente De Colombia Desde Perú Tú Más aparte Toda la gente De toda la República Mexicana Muchas gracias A toda la gente Que estamos aquí En vivo Y también Gracias para toda la gente Dice Mi Sergio Hernández Dice Mi Plastic Estamos en vivo Dice Que onda mi Chicho Dice Que onda mi Juan Carlos Es todo mi Este es mi tío Ese cabrón que ven ahí Juan Carlos Dueñas Es mi tío Desde San Diego Para desde Guadalajara Jalisco, México Desde la Colombia Del Fresno Dice Que onda mi Dice Chicho dice Tu tía Ivette Que si pones la rola De tu ceniza Cae Esa la vamos a Programar La siguiente Porque haz de cuenta Que traemos una programación Ya organizada De todos los videos Pero te la vamos a poner Para Ivette Le vamos a poner exactamente Nos vamos hoy Este viernes La vamos a poner el domingo El domingo A esta hora A las 10 de la noche Para Ivette Vamos a poner la canción El video De tu ceniza Cae Para que recuerden Estas canciones Muy increíble De plástico Del primer disco Que lo hicimos exactamente Casi Ese disco Lo hicimos hace Como unos 20 años Imagínense Es todo mi Juan Lo vamos a poner Ya quedamos Para toda la banda Dice Milula Díaz Si Adam El administrador Chicho De plástico Yo me llamo Jorge Abraham Murguía Preciado Gómez Chávez Ramírez Caro Quintero Fonseca Ramón Ramón Rodríguez Verdusco Guevara Dueña Signe Solmos Para toda esa gente Y para toda Latinoamérica El que se lo sepa de memoria Y se lo sepa Y se lo grabe en un video Le vamos a dar Una camisa O le vamos a dar este gorro Fíjense Le voy a regalar este gorro De cualquier país Nosotros se lo vamos a mandar Por estafeta Desde aquí Si se aprendan Si se aprendan Mi nombre Completo Les vamos a regalar este Mi nombre se llama Jorge Abraham Murguía Preciado Gómez Chávez Ramírez Caro Quintero Fonseca Lupe Ramón Rodríguez Verdusco Guevara Dueña Signe Solmos El que me lo mande Con un celular Y lo mande A está bien sencillo Arroba Comel Les voy a regalar este gorro ¿Sale? Para que se pongan listos A ver si es cierto A ver si es cierto Que son muy chichos Dice Ahí está Dice Un saludo para toda la gente Estamos en vivo Y vamos con un video También Vamos con una canción Igual vamos a poner Esta canción Tenemos una canción Le vamos a poner Tenemos la de Lolita Vamos a poner esta canción De Lolita Una canción de Lolita Esta canción la hicimos Aquí desde Guadalajara Jalisco, México ¿De qué habla la canción De Lolita? Lolita Todas las Lolitas Son las que les gusta Andar en los bares Bailando en el desmadre Entonces Si tú conoces Alguna Lolita Que les gusta andar Viajando por todos lados Esas son las Lolitas Que andan de vagas Hablándonos claros Y Para todas las Lolitas Que andan cotorreando Se las hicimos Para toda esa gente Que les gusta andar Disfrutando el rock and roll Y En ese video Invitamos A uno de los raperos De aquí desde Guadalajara Jalisco Que se llama El Cholo mi compa Que se llama El Tony Balazos Tony Balazos Y Esa canción Le metió Un rap Un rap Increíble A la mitad de la canción Estamos apoyando también A los raperos De toda la república mexicana Y de toda Latinoamérica Y esta canción se llama Lolita Y que siga El rock and roll A toda la gente Yo soy Chicho Me convertí en robot A toda la gente Vámonos 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 Es Montesio Pelo Morena Latina La noche Me mira Amor Medicina Rines Cromados Papel Limucina La noche Respira Del rock La piscina Es Montesio Pelo Morena Latina Una Hebra De mirada Funtal En una fiesta En la avenida Central Me Montesio Me abrazo Al baño Me secuestro Para mostrarle Su caramelo Una Fogata Mi cuerpo Se incendió Ella una fiera Que su presa Atramó Beso Todos los Nudos Dejo Pese Un mar Y Lito Dulce Con su La Historia Lolita El ritmo Entre Saber Amor Lolita Un chicle De Lolita Bienvenido Asista Pasele a la pista Deje que mis ojos Las desvistan Muévete Lolita Quiero ver tacones Sacando chispa Hasta que te vuelo Mamita Rompiendo el suelo Levanto el vuelo Te llevo al cielo Yo no soy ranchero Pero monto a pelo Muévete Bombón Chegarás Al ritmo Del sol La noche Respira El funk La piscina Smog Terciopelo Morena Latina La noche Me mira Amor Medicina Rines Tomados Papel Limousina La noche Respira El funk La piscina Smog Terciopelo Morena Latina Lolita Que rico Hay que saber Por favor Lolita Un chiste De bolita Lolita Cuando me dan solita Lolita No sé si tu funk Terri Viendos en la fiesta Top fasting Con el Yonky Muchi De copa la orquesta Tu presta Comando y muestra Esta vez Que es la respuesta Si tu estas dispuesta Pulamos En gallo Doble cresta Que siga la fiesta Me vale que amanezca Quiero otro vino Dame mas y esca Quiero ver el sol Y seguir raviando Quiero ver tu cuerpo Seguir gozando La noche respira El funk La piscina Es por tercio Pelo Morena Latina La noche Me guía Amor Medicina Con esclomados Papel Limucina Traigo todo el papo Con maíz Chiquita La vida Calija Unida Tiene otro mazo Que llego palazo Van a ver ahorita Que la doña roja La taca Hola que tal A toda la gente Muchas gracias A toda la gente Que se conectan Aquí a la página De plástico Y estamos escuchando Esta canción Que se llama Lolita De divo que sabe Tu amor Lolita Y esa canción De Lolita Una canción Una composición De plástico Que estamos aquí Escuchando lo mejor De plástico Canciones de funk Canción de los noventas Música estilo De los noventas Muchas canciones Y estos videos Son creados Por nuestra nueva empresa Que se llama Antena Films Que es Antena Films Hay gente que no nos conoce Quien es Antena Films Antena Films Somos una empresa Que generamos videos Y creadores de videos Con una resolución De 4K Por si tu conoces A alguna persona Alguna que les gustaría Hacer algún video Empresarial O hacerles algún video De sabes que Hasta en una boda Lo que ustedes crean Todo lo que se mueva Y todo lo visual Antena Films Va a apoyar A toda esa gente Desde aquí Desde Guadalajara Jalisco Métanse aquí A la página De Antena Films En Facebook Y ahí está En información Van a checar Todos los nombres Los mails Y todo Estamos aquí Conectados en vivo Para toda la gente Y lo de Antena Films Somos creadores De varios videos Lo que es la canción De Lolita La canción De Uno y Uno La canción De Caro Cruz Todas esas canciones De plástico Más aparte Nosotros estábamos Poniendo también Nuestras caricaturas De nuestra infancia Que eso siempre Nos ocurrió la idea De estar transmitiendo Todos los días Todos los días Llevamos tres años Transmitiendo Como locos Como científicos Con nosotros Con las computadoras Bla 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 Escribiendo Editando Una contraseña Programando A ver Este tal Capítulo Uno Capítulo Dos Capítulo Tres De Dragon Ball Z A ver También la gente Está pidiendo Dragon Ball S Poniéndoles Ponen super campeones Editando Programando Eso es lo que Estamos haciendo Somos una Plástico TV Somos unos científicos De lo que es El anime Y aparte También somos Criadores de música Original Nosotros somos Plástico Y también tengo Otro proyecto Que se llama Los Chip Antena Beat Y les voy a presentar Esta canción Que se llama Machu Picchu De que habla Esta canción Yo soy como Vocalista Yo soy vocalista De este nuevo Proyecto Que se llama Los Chip Antena Beat Que ya la puedes Ver en Spotify Y esta canción Habla Machu Picchu Es una montaña Vieja en Perú Pero para nosotros Una montaña vieja Como artistas Yo dije Quien es una montaña Vieja Una montaña vieja Es John Lennon Es Kurt Cobain Jimi Hendrix Toda esa Toda esa gente Que se han muerto A todos los artistas Que se han muerto Muy jóvenes Como Emmy Whitehouse Como Bob Marley Y dije Yo les hice un homenaje A esta canción Que se llama Machu Picchu Vamos para que la vean Un poquito De que trata esta canción Escuchenla Escuchenla de oído Para que vean Lo que estamos haciendo Y para que vean Música original Y vamonos Machu Picchu De Los Chip Antena Beat Machu Picchu Animais Aú Está ahí Es que se escucha para afuera Y se escucha aquí Prefiero quedarme solo Volverme loco Tengo neuronas para aventar Y en veces pa' lado Hacia otro Arriba Hacia abajo Vuelvo a empezar Me gusta estar tripeado Estar asustado Ay, qué miedo Ay, qué miedo Le tengo al diablo Yo soy el diablo Y te quiero Atrapar Ay, machu picchu 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 Se están muriendo Los Rolling Stones Se están muriendo Los Beatles Se están muriendo Jenny Hendrix Se están muriendo Jenny Shoplin Me estoy muriendo Me estoy muriendo Prefiero quedarme solo Volverme loco Tengo neuronas para venta Me gusta estar tripeado Estar asustado Uy qué miedo Uy qué miedo Le tengo al diablo Yo soy el diablo Y me quiero Atrapar Ah, 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 ah Se están muriendo Los Rolling Stones Se están muriendo Bob Marley Se están muriendo Kurt Cobain Se están muriendo A mi fuejados Me estoy muriendo Me estoy muriendo Quiero quedarme solo Volverme loco Estos Chips Amén 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 Mi bato loco Hola que tal Yo soy Chicho Baterista de plástico Y les voy a presentar Un personaje Que se llama mi hijo Un personaje que es mi hijo Es mi hijo El Dylan Hola Les voy a enseñar Ahorita Les voy a enseñar El también le gusta sus animes Pero de otra época Pero dile cuáles Te enséñenle Que te gusta Enséñenle tu monito Enséñenles aquí tu monito Este monito Es el que le encanta Sonic Me lo llevó a ver La película de Sonic Le gustó Le dije vámonos Yo lo voy a apoyar Vamos a ver Que es lo que le gusta Le dije vámonos Así como a mi me gustan Mis animes De Dragon Ball Z Pues yo le voy a poner También este Vamos a ponerle También su anime Que le gusta Sonic Y te encantó hijo Sí ¿De qué trata? De la película Y de qué trata Corre, 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 corre Y al final Queda en la final ¿Qué pasa? No le digan a la tarde Porque hay mucha gente Que no saben Pero bueno Este Esta canción Dile ¿Qué te gusta? Pues dile ¿De qué te gusta de Sonic? ¿Qué es lo que te gustó? Me gusta de la película Cuando Sonic Se va a ver Callando a Tails Se le arranca un pelo Y luego lo andan buscando Y lo encontraron ¿Verdad? Lo encontraron Porque estaba guardado En una casa Y ahí lo encontraron Al Sonic Guardado En una En una En una casa En una cochera Y ahí estábamos Estaba muy buena Esa de Sonic Y para toda la gente Vamos a ponerles Que estamos aquí Para toda la gente Que están conectados en vivo Bueno, escucharon esa canción Que se llama Machu Picchu Una canción de los Chip Antena Beat Que todas esas canciones Ya las pueden ver Exactamente Las pueden ver en Spotify Toda esa música de nosotros Música original Y vámonos a una cápsula Una cápsula De Dragon Ball Z Que la hizo María Love Esa cápsula La hizo ella Y de qué habla Esta cápsula Habla De los personajes A cada personaje Les puso El nombre Este Les puso sus nombres De Por decir Vegetta Vegetta Es vegetal Y todo esto Y les pusieron un nombre Como alguna Verdura No sé Y Ella lo va Aquí a desarrollar A su nombre Vámonos a esta cápsula Vámonos para allá María Y que siga el rock Gracias Chicho Y que siga el rock and roll Hasta allá Y bueno Esta es una nueva sección Que esperemos que la apoyen mucho Donde estaremos abordando Datos curiosos Sobre Dragon Ball Z Y Dragon Ball Super La primera publicación De la manga De Dragon Ball Z Fue un 20 de noviembre De 1984 Y para los que somos de México Sí amigos Fue un 20 de noviembre Como el de Nesta Independencia Desde entonces Han pasado 34 años En los que este nombre Ha servido como referente De la manga Del anime A nivel mundial Muchos lo vieron en televisión Durante su infancia Y todavía Conservan recuerdos épicos Como el del combate Entre Goku y Freezer En Namekusei Sin duda Un Chosen Que hizo Historia Durante todo este tiempo Toriyama Se caracterizó Por ponerles Nombres extraños A sus personajes En casi todos los casos Son juegos de palabras Haciendo indirectas O referentes A alimentos U objetos Animales Por ejemplo El Saiya De Saiyajin Viene del Yesai Que significa Verduras En japonés Debido a eso Todos los guerreros De esta raza Tuvieron nombres relacionados Por ejemplo Vegeta Que significa Vegetal Kakaroto Que significa Zanahoria Brauli Brocoli Napa Repollo Entre otros Pero la raza De los Saiyajin No fueron los únicos La raza De Freezer Llam Chong Llam Significa Demonio del Frío Freezer Significa Congelador Toriyama Se inspiró En una novela Clásica China Llamada Viaje al Oeste Para crear A Dragon Ball En él Existe un personaje Llamado Son Wokun Al cual Llaman El Rey Mok Es un primate Que practica Las artes Marciales Además Contaba Con un báculo Que se extiende Y es indestructible Y viaja En una nube Los caracteres De Son Wokun Significa El conocedor Del cielo Y también Se lee En japonés Como Son Wokun Muchos otros elementos De la novela Se incluyen En la manga Como el personaje Conocido Que tenía La cabeza De cerro Oin oin La tortuga El maestro Roshi Alcanzó a ser El ser humano Más poderoso De la tierra Desarrolló El estilo Tortuga Kame Sering Y el símbolo Que llevan sus discípulos En la espalda Incluyendo Goku Es el de este animal Yamcha Como sabemos La suerte Nunca ha estado Del lado De Yamcha En todos los capítulos Donde aparece Siempre termina Gravemente Herido O muerto O ya se encontraba Muerto Al momento De los hechos No quisiera ser Yamcha Además Cuando participaba En los torneos De las artes Marciales Siempre era eliminado En los cuartos De final Así que ya sabemos No queremos Tener la suerte De Yamcha Y bueno Estos fueron Todos los datos Curiosos Por el día de hoy Espero que te hayan gustado Y hayan servido Para ampliar Tu información Sobre esta saga Conocida A nivel mundial Que es Debe ser Nos vemos En un próximo Curioseando Con Debe Ser Cuídense mucho Apoyen mucho La música De esta plataforma Active las notificaciones Y nos vemos Por aquí Regreso contigo Al estudio Chicho Hola Que tal Hola Que tal A toda la gente Hola Que tal Estamos aquí Conectados Aquí con esta cápsula Que hizo María Love Que vamos a seguir poniendo Estas cápsulas Cada programa Cápsulas Nuevas De Dragon Ball Z De Dragon Ball S Y de todos los animes Del detrás De que De que se trata Y explicar Lo que dicen Los creadores De Debe Z Y estas cápsulas Van a seguir Todos los días Estamos ahorita Estamos chambeando Lo que es Lunes Martes Lunes Miércoles Viernes Y domingo Lunes Miércoles Jueves Y vamos a seguir poniendo Cápsulas Aquí En estos programas De plástico Entre eso Vamos a estar poniendo Nuevas series Para que se metan Aquí a la página De plástico Y aquí me dice Mira Preguntas Dice Milula Dice Primero dice Aquí Vámonos acá Dice Unánime Escuché Que dice Que apoyas A los artistas Dice Que empiecen Yo la neta Quiero empezar En esto del rap Y tengo varias rolitas Si tienes Fíjate Si tú tienes Alguna rolita Mi Unánime Unánime Uname A mi Uname Si tú quieres Alguna canción De rap O si quieres Cualquier tipo Vamos aquí Programarlas aquí Para aquí Si quieres Aquí las ponemos Pásala con un celular Como quieras Para que te vayan Conociendo Toda la banda Sinvergüenza Y lo vamos a subir Entonces No queda otra Y si quieres Te pasé Mi mail Que está Mi mail Está Está bien sencillo Ahorita van a poner aquí Mi logo de Está bien sencillo Arroba Hotmail.com Para que ahí Mándalo ahí En mp4.avi Y vamos a empezar a apoyar A todos los artistas Atentos para que corran la voz A toda la gente Dice Un saludo Pablo Magaña Saludos Vegeta es mi ídolo Es todo No Vegeta es lo chido Es más guerrero Goku es todavía Más humilde Más tranquilo Pero bueno Todo está chido A mí me late todo Dice Héctor Giovanni Un saludo Dice Oh Se quedó Mi Héctor Giovanni Aquí estamos aquí Hablando con el administrador El que está poniendo Todas las caricaturas De tu infancia Loco Dice Un saludo a mí Unánime ¿Qué onda bro? Espero que la escuches Y me des algunos consejos Te lo agradecería mucho Vamos a apoyar a todos Carnal Así como yo lo digo Estamos hablando directo Vamos a apoyar a todos Los artistas Yo soy artista Yo tengo mi música Todo lo que escuchas De plástico Yo tengo 20 años Creando música original Y yo me quedé Con esa espinita De apoyar a toda la gente Que empiezan desde abajo Y dije Si tú estás aquí Empezando con una Alguna idea Nosotros vamos a empezar A apoyar artistas Para que Este Para empezar A mandarles esta Vibra Desde aquí Desde México Y para toda Latinoamérica Ya que tenemos Casi 930 mil seguidores Aquí en la página De plástico Entonces Este Si no Hijo Te vas a quedar aquí O te quieres aquí sentado Vente pues Entonces Aquí estamos aquí en vivo Es mi hijo El que está aquí Nada más quedando ahorita Como esta cuarentena Está Ya no se controla Ni si aquí O allá Si quiere ir para acá Por acá Y así está En todas las cuarentenas Así están todos con sus hijos Estamos Ponte a hacerte la tarea Ponte esto Ponte el otro Ponte esto Estamos aquí en vivo Para toda la gente Entonces saludos A toda esa gente Que estamos aquí Desde Guadalajara Jalisco México Dice Entonces Vamos a mandar consejos A toda la gente Y díganos exactamente De qué país nos están viendo Y de todo el mundo Estamos aquí en vivo En la página de Plástico Bueno Y vamos a programar Un tema más De un proyecto Que yo tengo Aparte de Plástico Tengo otro proyecto individual Que se llama Los Chip Antena Beat Y esta canción Se llama Rompecabezas Rompecabezas Habla de cuando tú Alguien de tu familia Se va Derrumbando todo Alguien de la familia Puede ser tu papá O tu mamá O quien sea Y les va pegando A todos los niños de abajo Y les empieza A destrozar toda una familia Entonces Pónganse muy atentos Si tú quieres tener Una familia unida Pues hay que empezar Desde abajo Pero como estamos viviendo En vivo Y estamos a día a día Se van moviendo Las piezas Eso se llama Rompecabezas Los Chip Antena Beat Métete en Spotify Y vámonos con este video Que dice Rompecabezas Rompecabezas Hoy quiero armar El rompecabezas Para no romper mi mente Una vez más Creo que me hace falta Más de una pieza Y mi mente está cansada De tanto girar Hoy te amo Te extraño Y me cuesta vivir una vez más Hoy te amo Y te extraño Me cuesta vivir una vez más Hay mares de soledad En mis venas Tengo el juego A la mitad Y se me acaba el tiempo Hay mares de soledad En mis venas Tengo el juego A la mitad Y se me acaba el tiempo Deja armar tu corazón Para poder descubrir Una llena más Que no puedas soltar Deja armar tu corazón Para poder descubrir El daño que me hace mal Vamos a estarnos junto a ti Vamos a estarnos junto a ti Hoy quiero armar el rompecabezas Para no romper mi mente Una vez más Creo que me hace falta Creo que me hace falta más de una pieza Y mi mente está cansada De tanto girar Hoy te amo Te extraño Y me cuesta vivir una vez más Hoy te amo Y te extraño Me cuesta vivir una vez más Deja armar tu corazón Para poder descubrir Una llena más Que no puedas soltar Deja armar tu corazón Para poder descubrir Un daño que me hace mal Deja armar tu corazón 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 Es tu campana Deja armar tu memory Pogabilir Me cuesta vitamina Deja armar tu corazón Deja armar tu corazón Deja armar tu corazón Deja armar tu corazón Y en vivo escuchando, estamos en vivo escuchando esta canción que se llama Rompecabezas Una composición que hice exactamente hace como 8 o 9 años Esta canción habla de una persona que estás casado con una persona y al final te quedas por la depresión Por la pérdida de una mujer y al final quedas como por diosero en la calle caminando Y después de esto te quedas imaginando, dibujando a una persona Y escogiendo cada pieza del rompecabezas como un maniquí Y lo empiezas a formar como enamorado de ella Y al final te vuelves loco por una mujer Entonces está bien chida esa canción Rompecabezas que ya la puedes buscar en Spotify El grupo se llama Chip Antena Beat Y estamos aquí Yo soy Chicho de Plástico Para que vean quiénes soy aquí Ahí está el logo Yo soy Chicho de Plástico Y ya ya me despido, estuvimos casi una hora y media Y vamos a empezar a transmitir los lunes, los miércoles, los viernes y los domingos No, sábado, perdón, sábado También sábados en la noche Porque en la noche es cuando está toda la gente echando cotorreo Y nos vamos a entrar Esto es lunes, miércoles, viernes y sábado Vamos a estar a echar cotorreo con toda la banda Aquí en la página con el administrador de Plástico Y terminando vamos a dejarles los animes Para que estén aquí descansando desde su casa Acuérdense, quédate en casa Yo soy Chicho de Plástico Y les dejo este último tema que se llama Cara o Cruz Y que siga el rock and roll Yo soy Chicho Desde Guadalajara, Jalisco, México Mi nombre es Jorge Abrán, Murgui, Apreciado Gómez, Chávez, Ramírez, Caro, Quintero Fonseca, Lupe, Ramón, Rodríguez Verdusco, Guevara, Dueña, Ciñigue, Solmos Vámonos con esta canción que se llama Cara o Cruz Esta canción del grupo Plástico El amor es como un volado Y me encuentro desesperado Puedes perder o puedes ganar Apiantas los atos Y aunque no estés a mi lado Puedes perder o puedes ganar Vienes otra vez Me tomas y me vas Dime tú por qué Me usas nada más Porque soy para ti Una aventura más Solo juego más Solo juego de azahar Cara o Cruz para ti Cara o Cruz para mí This love game This love game is a Russian roulette No fun and game From Dallas to Chunk Change and regrets All bets are off I was all And let you get a hold of me Threw me like a paradise Snake eyes Check out me sick Broken and wrecked Apiantas los atos Y aunque no estés a mi lado Puedes perder o puedes ganar Vienes otra vez Me tomas y te vas Dime tú por qué Me usas nada más Porque soy para ti Una aventura más Solo juego más Solo juego de azahar Cara o Cruz para ti Cara o Cruz para ti Cara o Cruz para mí Cara o Cruz para mí Take my gym Give me a head back That me fake love Until I can't stand anymore Fact is it A la la cruz Seguimos caminando La vida es un volar O como lo vamos Ya lloramos Y con la tensión Sabemos que no está pasando Luchando, cantando Seguimos luchando Mantiendo, cantando Yo Que no estés a mi lado Vienes una paz Y me pongo sin te vas Dime tú por qué Me usas nada más Porque soy para ti Una aventura más Solo juego más Solo juego de azahar Vienes otra vez, me tomas sin temas, dime tú por qué, me usas nada más, carabús para ti. Gracias por ver el video.